Muy bien y ya estamos en comunicación con Javier Sarmiento, el ex responsable del potrero situación de las canchas sintéticas, qué se puede y qué no se puede hacer qué tal Javier, Andrea y Cecilia de Informadísimas Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Todo bien, bienvenido aquí a la radio y al canal del eco bueno, estamos pendientes de estos, desde el lunes están habilitadas las canchas de fútbol sintético, pero queremos conocer en detalle bueno, qué es lo que se permite realizar y qué no Bueno, muchas gracias por dejarnos expresar también después de cuatro meses nosotros arrancamos el lunes mediante protocolo y lo que nos permitió el municipio en principio fue fútbol tenis que son dos contra dos, ¿sí? en las canchas así que hay un menor porcentaje de gente adentro arco, arco, que serían dos personas contra dos pateando un arco, arco después penales y después un funcional adaptado al fútbol eso es lo que nos permitieron hasta el momento Todas actividades que normalmente no se desarrollan ahí, ¿no? o sea, son actividades con las que uno se queda con un sin sabor, Javier, a decir, ¿verdad? Sí, con ganas de un poquito más Sí, en realidad, mirá, les cuento que muchas de las canchas no abrieron en realidad somos poquitas yo creo que en la apertura hoy son tres canchas nada más Claro, porque, a ver, recordemos que a ver, para poder abrir una cancha de estas características se necesita el personal, la limpieza la iluminación, muchas veces que poner en marcha todo esto ya de por sí tiene un costo y claro, a ver, ¿ustedes piensan que se podría hacer algo más? Hablando de las dimensiones del lugar teniendo en cuenta que en un gimnasio se pueden hacer actividades con un poco más de integrantes de acuerdo a los metros con el distanciamiento ¿ustedes creen que se podría realizar alguna otra actividad? Sí, mirá, nosotros lo que pretendemos con el protocolo que presentamos le presentamos al municipio un fútbol seguro para que la gente, por ejemplo primero, esté cubierta segundo, no esté jugando en cualquier lado porque hay muchas ganas de jugar de volver a la actividad y nosotros presentamos un protocolo para que haya un fútbol seguro así que, vos imaginate que el predio donde yo estoy tiene 1.100 metros cuadrados y me permiten 10 personas es como decías vos recién se nos hace casi imposible abrir por el tema de todos los insumos que se vuelven a acrecentar Y ese protocolo, Javier indicaba la posibilidad de que jueguen 2 equipos de 5 jugadores ¿con qué formato? la verdad que, bueno desconozco los detalles ¿los podés compartir? Sí, cómo no la realidad es que el protocolo que se presenta en todos lados es casi todo el mismo ¿cierto? el tema de la declaración jurada de que la gente entre con barbijo al establecimiento después cuando vaya a hacer la actividad no, no se le puede dar pechera no se le puede dar agua ellos tienen que entrar con todo hay que, en la declaración jurada tienen que firmar que van sin temperatura la persona o los familiares y bueno todo, todo nosotros lo presentamos como para poder hacer fútbol que es nuestra actividad por ejemplo en la mía es de 5 contra 5 y hay en otras canchas que son más grandes pero son abiertas la mayoría son de 8 o 9 jugadores que quizás nosotros pretendemos que no va a haber problema ni de contagio ni nada y una de las cosas que nosotros le dijimos o le hicimos llegar al señor intendente es que no tenemos casos hace 70 días y al no venir nadie a jugar de otra ciudad como figura también en el protocolo creo que es un fútbol seguro es lo que pretendemos nosotros hoy eso, perdón tiene que ver con la disposición en la cancha como han implementado en otras ciudades y provincias esa modalidad de metegol si, lo del metegol humano va de la mano con estas actividades que son alternativas que antes eran como antes de empezar a jugar el partido se jugaba un ratito el futbolterio se pateaba un ratito y hoy es como que sería la tarea original y hay gente que le gusta y hay gente que realmente no le gusta por eso hay muchas canchas que no abrieron y con respecto al metegol humano es una cancha que está dividida y vos que casi que estás en tu lugar parado y tenés 15 metros para un lado y 4 o 5 para adelante y de ahí no te podés pasar es lo más cercano que se podría hacer Javier lo que pasa que y hago hincapié en esto del fútbol seguro y creo que en todas las actividades cada responsable de la situación que le toque abrir creo que es más seguro eso y no juntarse como sabemos que se juntan por ahí en alguna quinta en algún lugar que se juntan a jugar donde a lo mejor las medidas de seguridad los protocolos no están llevados a cabo sin embargo yendo a un lugar que vos como como responsable tanto vos como el resto de las canchas realmente se van a ocupar de que esto se cumpla ¿por qué está esta negativa a que se hagan juegos controlados con pocas personas sabiendo que se hace de todas maneras? Sí, bueno eso es lo que nosotros planteamos a la parte de ¿cómo es? al municipio nos atienden en este momento estamos en muy buena relación porque la verdad que cuando fuimos era un momento desesperado de nosotros hace cuatro meses que no trabajamos y le planteamos lo mismo que decís vos nosotros le tomamos el nombre se le toma la temperatura hacen una declaración jurada en el peor de los casos si hubiera alguno de los síntomas se podría ir derecho al foco porque nosotros tenemos los datos en el caso no serían más de cuatro personas eso no se podría directamente no se podría esta modalidad que implementaron ahora entonces de bueno patear penales o el fútbol tenis hay gente que se enganchó tuvieron consultas bueno ¿se sumó la gente? bueno en realidad muy poco todavía muy poco esto es una prueba piloto donde lo sabe el municipio y nosotros lo que pretendemos es abrir y que nos dejen dentro de una semana o dos semanas ya empezar con la actividad como todo el mundo la verdad es lo que queremos es trabajar no pedimos otra cosa y eso es lo que se espera más adelante ahora abrimos con todo protocolo ya ha ido la municipalidad a la mayoría de las canchas a la mayoría como te decía las encontró cerradas pero bueno nosotros lo que queremos es que dentro de ya poquito tiempo nos permitan abrir sin duda son situaciones complejas pero digamos como todo el mundo en distintos rubros se está diciendo aprovechemos ahora que no tenemos el virus circulante porque uno sabe que ante un caso bueno se vuelve de fase pero en el mientras tanto hace más de 80 días que no tenemos casos aquí en nuestra ciudad no sé realizar uno dos tres actividades por día todo suma y viene bien sí seguramente nosotros a ver nosotros cuando vamos al municipio nosotros pretendemos obviamente que el municipio esté a nuestra disposición que nos escuche y yo creo que ellos hacen también lo que pueden pero nosotros también lo que pretendemos hoy como vos decís en este momento que Tandil está sin focos que nos dejen trabajar porque si aparece algo seguramente bajaremos de fase y volvemos todo para atrás y nosotros lo que decimos es que al abrir un establecimiento que son todos gigantes imagínense que son colpones de mil metros cuadrados los costos de la alquiler son muchos y nosotros empezamos otra vez a pagar además con la ilusión del propietario del lugar a cobrar que hace cuatro meses que no cobra porque no trabajamos no es sustentable mantenerla con esta bueno esta esta nueva normalidad digamos o para que se dispone el espacio no es sustentable por supuesto claramente que nosotros no bueno para nosotros no fue una alternativa pero que valga la aclaración que la la alternativa nosotros la aceptamos con para que el municipio en 15 días nos dé la posibilidad de empezar a trabajar con nuestra actividad que es el fútbol claro bueno a partir del lunes hoy nos decía Carlos Hileros el director de deportes que van a habilitar estas estas disciplinas en conjunto veremos si también bueno incluye o se contempla este protocolo para 10 jugadores en las canchas sintéticas la verdad que no sé si entran todos en el mismo en el mismo combo pero bueno podría ser ahí una una solución nosotros nosotros creemos que la vuelta del fútbol se da desde AFA para abajo si claro por más que el municipio por ejemplo hablando de clubes diera el ok para que trabajen los clubes de Tandil la entidad madre que es AFA no permite así que igual no se podría trabajar pero con la vuelta del fútbol profesional yo creo que lo demás va a abrir y lamentablemente lo nuestro es comercial lo del club es social pero va todo de la mano creemos bueno hay una reunión importante de AFA hoy en la tarde tuvimos hace unos días una nota y estaban en una negativa a retomar las actividades veremos que es lo que sucede Javier bueno como decimos siempre en todos los rubros no es solo la cancha hay muchos muchos alrededores de lo que tiene que ver con un partido de fútbol que ahora no lo pueden hacer como son los proveedores cantina empleados la situación va mucho más allá del propio dueño del lugar sí además de eso que decimos que igual esto es una parte social lo que la gente salga a jugar y por ahí no tome la precaución de lo que es un barbijo o un protocolo seguro nosotros lo que decimos es que por ahí no se puede por todos lados andar y como es y controlar todo pero si a nosotros nos dan la posibilidad como decíamos de trabajar la gente por ahí viene a nuestros establecimientos y de una manera se controla imagínense que nosotros el tema nuestro del trabajo hoy después de cuatro meses al empezar tenemos una mochila muy grande y también necesitamos la ayuda del municipio en lo que se viene que es lo que pretendemos como las canchas aunque sea una condonación de tasas municipales algo por el estilo es como dijo el otro día un concejal a las canchas de fútbol 5 y nombró otros lugares el municipio todavía no le ha dado ni un vaso de agua y bueno desde ese lado nosotros pretendemos que de ahora en adelante nos ayude bien Javier te queremos agradecer muchísimo por esta nota aquí en informadísimas en la radio y el canal del eco ha sido muy amable bueno muchísimas gracias a ustedes por dejarnos expresar gracias buena jornada bueno vamos mostrando las diferentes realidades que van pasando como decimos siempre por ahí aquel comercio aquel lugar que ya arrancó se olvida que hay muchísimas otras actividades que todavía no han podido comenzar o se han comenzado ha sido de una manera realmente muy poco conveniente con esta modalidad que nos comentaba Javier Sarmiento de El Potrero las canchas sintéticas que por ejemplo dejan ingresar a dos personas para patear penales vos tenés que alquilar la cancha entre dos ya el costo es otro claro para patear penales bueno yo te pateo vos o el fútbol 5 el fútbol 5 el fútbol tenis son cuatro personas en otras provincias y otras ciudades también se está instalando esto que se le dice el metegol humano donde la cancha está dividida con así como con cintas marcadas pegadas y bueno cada uno es como el tema de cada uno en su cuadrado bueno cada uno en su cuadrado y juegas al metegol o sea se espace hasta llegar el que está delante al arco contrario pero bueno veremos eso no es fútbol nos dicen acá no dice Beto Yob eso no es fútbol pero estamos viendo más allá de la disciplina deportiva la viabilidad de una empresa ¿no? de que ellos puedan funcionar y que alguien tenga un esparcimiento y por qué no jugarlo de esa manera ¿por qué no? a ver qué sé yo después si te vas a 10 personas se van a una quinta y juegan al fútbol por eso bueno pero antes que nada vamos a hacer las cosas por la vía legal antes que nada ¿por qué no? ¿por qué no hacer un metegol humano?